Y bueno chicas, solamente quería enseñaros que este mes me compré la revista El, que viene con el Beauty Book, con todas las tendencias que se van a llevar esta primavera 2010, y venían cuatro tarjetitas, aquí solamente vienen tres porque yo la queda de Declore, de la canjeé, bueno, hay una de Springfield que trae el 20% de descuento en cualquier compra de ropa de hombro de mujer, la de Tarjeta de Oro, que tienes en seis, creo que es Yves Saint Laurent, y varios más, no me acuerdo ahora mismo, al hacer una comprita enseña esa tarjeta y te dan un regalito, y una sesión de maquillaje en Bobby Brown. Bueno, evidentemente con la revista venían unas muestritas de Stee Lauder, de Lancome, de Genifique, y de Dior, de One Essentials. Y lo que yo quería enseñaros es esto de Declore. Y bueno, esto es lo que yo canjeé, lo que me dieron con la tarjetita que venía de regalo de tres mini tallas de Declore, que bueno, son aceites activantes, que bueno, a mí no me gusta, no lo voy a usar, me da bastante entera incluso la textura, así que no creo que lo use demasiado, pero bueno, me dijo a la chica que me iba a dar el hidra floral, y bueno, pues esto es más que nada, en la cajita vienen tres muestritas, viene un serum, una crema, un aceite como de día, un aceite de noche, y bueno, pues no tiene mucho más misterio, ¿vale? Luego todo lo demás, pues lo que os he enseñado, el beauty book, la revista de él, las tres muestritas, y las tres tarjetas que me quedan. Ya os digo que venía otra más, que es la de Declore, pero esta ya la tengo canjeada. ¡Gracias!